... Una civilización sin cultura y sin arte no es nada. Ya lo sabemos todos que el arte es el que nos abre, nos hace pensar, nos hace soñar, nos hace crear cosas nuevas, modelos nuevos, para poder solucionar problemas en concreto. El solo hecho de querer sentarnos y tener que crear una silla ya es arte. Entonces, en estos momentos, como ya prácticamente casi todo está inventado, el arte está jugando un papel mucho más conceptual. Donde está abriendo caminos, haciendo pensar a la gente realmente, como una forma política. Debería haber un política, arte, comida, arte, todo debería ser arte. O sea, en realidad todo es arte. Presenté un proyecto, que fue lo primero que hice, fue presentar un proyecto en un colectivo de performance. Con ellos comencé con el proyecto de Muestrarte, porque desde el primer momento que llegué aquí, vislumbré un montón de posibilidades para todos los artistas plásticos, escénicos. Y la propuesta de Muestrarte era esa, reunir a todas estas personas que venían al edificio y que se quedaban enamoradas o maravilladas del lugar, y que querían, de alguna u otra forma, desarrollar o un proyecto aquí dentro o simplemente participar dentro de unas exposiciones. Entonces, cuando nos sentamos en un grupo para desarrollar lo que era Muestrarte, pues al final llegamos a la conclusión de que tenía que ser un soporte técnico de difusión de artistas. No un colectivo cerrado, sino que donde tú pudieses entrar y salir con mucha facilidad y conocer gente de otras disciplinas para poder desarrollar proyectos en conjunto. Claro, podemos pasar de muchas cosas para hacer el pan en casa también. Igual que un carro que siempre lleva chatarra en la calle. Siempre lleva chatarra. Está mal usado. Yo, mi mensaje, tras meterlo de esa manera, queremos un carro que sirve, no queremos carros que se tiran. Porque este carro puede valer hasta 120 euros, pero de 120 euros podemos sacar una cosa más importante que nos puede servir en nuestra vida para no dejarlo atado con una cadena al lado de una falora. Lo que ves está hecho de otra manera, está hecho con otros materiales, está hecho con otra filosofía de vida. Sorprendente, sí. Y un buen lugar para arrancarte a hablar, no sé. Muestra arte disparó, en cierta forma, una fórmula que hasta el momento ha gustado mucho porque se basa mucho en la libertad de expresión, libertad étnica, libertad de edad, libertad prácticamente de todo. O sea, generalmente se presentan los proyectos, nosotros los evaluamos en el sentido de no juzgar, que es diferente, sino evaluarlos para ver si son viables o no son viables dentro del espacio. Y si son viables, pues lo que hacemos con los artistas es que les entregamos un espacio para la autogestión. ¿Por qué? Porque la parte fundamental de lo que es muestrarte, tanto la como la tabacalera, son cuatro principios, que serían la gratuidad, la colectividad, la autogestión y las licencias libres. Entonces, nos tenemos que mover por ahí. Entonces, si algún proyecto, por ejemplo, no es viable dentro de este espacio, pues intentamos que el artista no se vaya del lugar, pero sí le invitamos a que realice un proyecto o alguna obra exclusivamente para la tabacalera. Hay una cierta desilusión de los artistas en general al recibir tantas negativas de tantos espacios donde no les permiten poder exponer o mostrar sus cosas. Entonces, no ven viabilidad de su trabajo. El modelo que está marcando también lo que es la tabacalera es un modelo prácticamente igual, social, donde aquí la gente puede venir, puede estar interactivo con la obra, puede conocer a los artistas, porque también invitamos mucho nosotros a los que los artistas estén aquí in situ, para que la gente los conozcan y también sean sus grandes promotores de sus obras. O sea, aquí no hay ningún intermediario ni hay nadie que se esté llevando, ¿me entiendes? O no un representante que se esté llevando nada de la venta. La última obra que he presentado para mi exposición pues es The Dark Side of the Moon, que aparentemente es una obra, hay que tener un sentido de la observación un poco desarrollado, porque si no pasa desapercibida completamente lo que realmente quiero representar. Digamos que es un 6 en 1. Entonces es la Luna, dividida en dos hemisferios, en el que la parte, el hemisferio norte, contiene cuatro obras que se ven a través de una lente tipo ojo de pez, y el hemisferio sur es una que tiene cuatro puntos de vista. La Tabacalera para mí es un centro muy interesante, en primer lugar, porque no depende directamente de un organismo oficial ni público y es una cosa totalmente popular, donde quienes queremos transmitir algo pues llegamos hasta aquí y tenemos total libertad para exponer y para expresar lo que realmente somos y deseamos. La autogestión es súper importante porque estamos viviendo un periodo donde realmente como todo el mundo te está cobrando, los representantes, los managers, los espacios, es importante la autogestión en el sentido de que sepas trabajar tu obra, darle una salida, valorarla, montarla también, que en realidad es bastante importante saber autogestionar un espacio dentro del lugar o autogestionar un colectivo o autogestionar un proyecto, y nosotros damos todo ese apoyo. Toda la gente que no sabe realmente pues nosotros les enseñamos dónde pueden buscar referencias de lo que es la autogestión. De hecho, también todos estos puntos nos tenemos muy bien aclarados en la página web para que las personas pues vayan creciendo también porque estamos evolucionando de una forma muy fuerte en el sentido con las redes sociales y la autogestión es eso, pues venderte a ti mismo. Llegas a un punto donde dices ya mi obra no es el producto, el producto soy yo. Entonces tienes que saber venderte, tienes que saber de dónde vas a sacar los recursos, es como saber moverte dentro de un océano de oportunidades. Es un diseño que se me ha ocurrido un día ver un carro pero le vi de perfil entonces como le vi de perfil todo está estructurado en su sitio y dije no voy a soldar nada solamente voy a cortar ¿solo cortando? Solamente cortar no lleva ni nada ¿y doblando? Doblando pero con amor y armonía y la próxima obra que voy a hacer voy a hacer otro pero con un váter dentro para la gente mayor ¿Una rueda no puedes incorporar? ¿Una rueda grande? ¿Sería alterar demasiado? Solamente lo que se me ha ocurrido es no gastar solamente 50 cintimos para tener una silla Yo sigo pensando que el futuro va a ser las licencias abiertas los espacios abiertos los artistas vamos a tener talleres galerías prácticamente se va a seguir fomentando lo que es este tipo de circuitos de visitas a los talleres de los artistas y creo enormemente que el arte tiene que salir más a la calle ¿no? que esté más cercano al público ¿no?